La comunidad educativa de la Escuela Rural Nemesio Rodríguez Escobar, sede de la Gran Colombia, protestó hoy ante la Alcaldía de Río Frío para pedir soluciones a la problemática del pozo séptico por el cual no han podido iniciar clases. Padres de familia, docentes y estudiantes se acercaron a la Alcaldía de Río Frío para pedir solución que les permita por fin ingresar a clases sin malos olores. Estamos aquí en la Alcaldía Municipal de Río Frío tratando de solucionar el problema que inició desde ayer, nos declaramos todavía en paro, estamos aquí en la alcaldía con la Secretaría de Gobierno y en la problemática que se sigue dando porque todavía no hemos llegado a una pronta solución. La comunidad educativa anunció que no llegase a un acuerdo con la Alcaldía para la solución de su problemática, acudirán a otras instancias de orden departamental y nacional.